...a la práxis por el sistema de salud en barrigas argentinas. No queremos más muertes, no queremos más violencia, queremos un sistema de salud que sea libre y gratuito, con un plantel de trabajadores de salud estable y no con los contratos basura. No queremos más fuertes en barrigas argentinas.